y con algunas instituciones gubernamentales para implementar este tipo de acciones. Dentro de las áreas laborales que nos lo permitan, estamos conscientes de que hay cientos de miles de trabajadores que no solamente hacen el trabajo dentro de sus oficinas, sino que también llevan trabajo a sus hogares. Es por eso que estamos tratando de impulsar esta iniciativa, así como, la verdad, la contaminación que estamos evitando con este tipo de acciones. Ya que, como tú hacías mención hace unos momentos, en la Ciudad de México, en Noracipo, la posibilidad de que te encuentres con un embotellamiento es de un 97%. Si nos vamos a la tarde, pues es de un 94%. Hijo, terrible. Eso tendría distintos beneficios, que la gente pudiera evitarse los traslados, ahorrar dinero, contaminar menos, no perder tiempo en los traslados, contribuir a la menor contaminación ambiental y al menor tránsito vehicular, entre otras cosas. ¿Quiénes ven bien esta propuesta? Pues, es una propuesta que ha causado mucha polémica, porque creo que quienes han dado la oportunidad de leer la iniciativa, de conocerla, de estudiarla, han entendido perfectamente que son ciertas áreas de ciertas dependencias y de ciertas empresas. Hoy, en el mundo, son varios los países que han implementado este tipo de reformas. Te pongo, por ejemplo, Holanda, Dinamarca, Noruega, Alemania, Suiza. Y aquí en México, en particular, la Semarnat, el gobierno de la Ciudad de México, así como Grupo DEA, AXA, entre algunos otros, han implementado este tipo de acciones. Por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México, creemos como resultado que esas acciones han ayudado a mejorar el clima laboral, la productividad y la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, yo creo que podemos hacer mucho, ya que uno de los principales problemas que enfrentan las grandes ciudades es el concesionamiento vial, así como los elevados tiempos de traslado de un lugar a otro. Y estamos claros que este es el resultado de un crecimiento acelerado de las grandes ciudades, así como la falta de planeación en materia de desarrollo urbano. Y tenemos que reconocer también que la carencia de un sistema de transporte público, eficiente, cómodo y seguro, lo que trae como consecuencia una pérdida diaria de 33 millones de pesos, por lo que tú haces mención, que nos vamos a evitar el traslado, el ahorro de combustible, que al final de cuentas se verán reflejadas mejores condiciones de vida dentro de las familias mexicanas. Y sería un primer paso a, por ejemplo, establecer ya de manera generalizada un escalonamiento de horarios, que es una idea vieja que por alguna razón que no entiendo no se ha llevado a cabo, ¿no? Sí, es por eso que estamos impulsando esta iniciativa, para impulsar los horarios escalonados, porque estamos conscientes de que gran parte del congestionamiento que se da en las grandes ciudades como la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de Monterrey, es derivado a que todas las empresas y todas las instituciones gubernamentales tienen el mismo horario de entrada y de salida, que trae como consecuencia los congestionamientos y la pérdida de muchísimo tiempo que se está invirtiendo en estos traslados. Y que al final de cuentas hay varias consecuencias, por eso buscamos este tipo de estrategias legislativas que nos permitan atender problemas que afectan derechos tan elementales como la movilidad, la salud, un medio ambiente sano, y el trabajo de las personas en la zona metropolitana. Bueno, pues diputada, estaremos atentos a ver en qué queda la iniciativa. Muchas gracias por tomar la llamada. Al contrario, muchísimas gracias Alejandro, que tengas nuestro nadie día. Igualmente, gracias a la diputada del Partido Verde, Lindiana Bugarín. 8.45, ¿se acuerdan del diputado, ya que hablamos de diputados, este de...